Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora ya fue revelado oficialmente el nuevo Ferrari Roma Spyder y como dice que el título melena el viento para 4 bueno, como sabemos el coche Supercar Roma se destapa con esta exclusiva variante que será de 2 más 2 plazas y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos la nueva joya de la marca Ferrari se llama Roma Spyder y bueno, se trata de la variante escapotable de este coche deportivo italiano un automóvil bastante especial que fue presentado a los clientes más top de la marca domiciliar de Maranello en exclusivo evento en el Badi Palace en Marrakech, o sea Marruecos y bueno, el Roma Spyder hereda el estilo de los preciosos automóviles de los años 1950-1960 del siglo anterior la mismísima Ferrari afirma que fue diseñado en el centro de estilo que dirige Flavio Manzoni ahí donde se considera a este mismo coche como la Dolce Vita la nueva Dolce Vita, como quería decir y bueno, la carrocería posee mínimos cambios en la parte posterior en la que se dio salida al techo normal y se adaptó el de lona con 5 capas que se puede pedir a fábrica entre 4 diferentes colores y bueno se eligió esta estructura por dos razones, añade menos peso al automóvil que uno duro metálico retráctil y es más compacto esto último permite a este modelo poseer un maletero de casi 300 litros que aunque es discreto no está mal para el tipo de coche que es bueno, aparte de eso se desarrolló un contraviento que se despliega con tan solo apretar un botón la consola hace en su tablero central y aguanta en aquella posición hasta 170 km por hora y bueno, el techo de lona que se guarda con forma de Z se pone en tan solo 13,5 segundos hasta una velocidad máxima que dura hasta 60 km por hora cuando está guardado el techo ocupa una altura de solo 220 milímetros la más baja de la categoría y deja como volumen 255 litros dentro se creó dos ambientes para los otros dos pasajeros uno para el conductor y otro para el acompañante el conductor de este Ferrari Roma Spyder posee a su disposición un tablero de mandos completamente digital que se complementa con la pantalla multimedia que tiene 8,4 pulgadas desde la que se maneja toda lo que es la climatización y el infoentretenimiento y bueno, en este caso el copiloto posee la posibilidad de una pequeñísima pantalla en la que se proyectan datos de la marcha y en la cual se puede manejar el hilo musical y bueno, Ferrari asegura que se rediseñaron los mandos de lo que es el volante que posee el manetino que posee 5 posiciones incluida la función race y bueno, en el caso de las plazas posteriores son prácticamente testimoniales por lo que se intuye en el video de la cabecera de esta misma nota de esta misma nota noticiosa y en la galería de imágenes y bueno lo que está fuera de toda duda es que como buen coche Ferrari posee un nivel de prestaciones top gracias a su profulsor tipo V8 y un chasis de aluminio que posee una serie de modificaciones como el eje posterior que está inspirado en el modelo portofino M también cambia el parabrisas que posee más rigidez y bueno, el cambio que gestiona la potencia hacia las ruedas posteriores es una caja de transmisión marca DCT de 8 velocidades y bueno, su manejo se hace con un módulo ubicado detrás de la pantalla multimedia y posee un guiado y posee guiados que recuerdan a los que empleaban los de cajas de transmisión manuales y bueno, el sistema de info entre el sistema control de deslizamiento SSC que ya va por su sexta generación posee todos los sistemas de dinámica de este coche especialmente el Ferrari Dynamic Enhacer que se activa únicamente la posición race del manetino y bueno, como sabemos este sistema es uno de control de dinámica lateral que ajusta rápidamente la presión de su freno hidráulico en las pinzas de cada una de las cuatro ruedas de acuerdo con la situación dinámica que necesita control según la marca automotriz está diseñado para hacer que la evolución dinámica lateral de este coche sea más predecible las curvas asegurando que el control del volante y el acelerador de parte del conductor sea más simple e intuitivo el sistema flanquea el sistema tradicional de control electrónico de estabilidad y bueno, como sabemos este modelo también posee ese lado funcional y posee asientos eléctricos los cuales poseen ocho posiciones y con calefacción una bufanda de aire en el reposacabezas para conducir descapotado conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica y una pequeña escotilla mediante los respaldos para transportar objetos más largos de lo habitual y bueno, también posee frenos y pilotos que poseen iluminación full LED y bueno, como sabemos la marca automotriz Maranello anuncia así mismo siete años en garantía incluido incluso cuando este automóvil pasa un segundo dueño y bueno, el programa de mantenimiento es cada 20.000 kilómetros y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido Gracias.